Boludo, es un peligro eso Van con dos tortas en la mano Recontra psicodélico Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Estamos en Resistencia Chaco, la tierra de Luis Landrycina Milo Loquet, Lizzie Tagliani Y Damián Kuh Mi nombre es culero con oro Se cruza de puto y de perra Tengo un camino por las calles de mi barrio Acá tu Resistencia, pues me inciden Me decimos pasen que decimos signos Tocando suelo chaqueño Por primera vez en mi vida Me gritan, cuidado con la piedra Ah, loco, acabo de llegar a Resistencia Hermoso el aeropuerto Miren, lleno de escultura, ya en el propio aeropuerto Ahora les voy a contar un poquito más De qué se trata esto Gente, me están esperando con nombre y apellido Bueno, estoy como muy Malcriado acá en el Chaco No es como mis viajes tradicionales que me bajo en el aeropuerto Busco si hay colectivo o no O veo de tomarme un taxi Lo que sea, sino que me vinieron acá A buscar las chicas Me trajeron a almorzar así directamente A El Aljibe Mende Que es un lugar hermoso acá en Resistencia Este platito acá es un chipau azul Típico el Chaco, me dicen Las guías No, pero... No, me mintieron Es de la zona Es de la zona De la zona del Chaco Boreal Es guaraní Es guaraní Es un plato guaraní O sea, Paraguay Tipo, ¿se sirve así o estás con una versión más chetónca? No, está cheto Cheto Está cheto Es polenta Con choclo Con choclo Es una delicia Pero loco, ¿cómo no probé nunca esto antes? Nos encontramos en el norte de la República Argentina En la región denominada como el litoral Estamos a unos mil kilómetros de Buenos Aires La capital de nuestro país Y desde acá estamos mucho más cerca de la capital del Paraguay Estamos a casi unos 300 kilómetros de Asunción Y acá enfrente de Resistencia Está la ciudad de Corrientes Que es capital de la provincia homónima Nos encontramos ahora en su plaza central Que es la 25 de Mayo Si pueden ver, la plaza está hecha a nueva Muy bien mantenida y muy bien cuidada La verdad, está hermosa Lo que sí es una crítica que hacen muchas personas de Resistencia Con respecto a esta plaza Es que tardó dos años en construirse Y bueno, algunos también argumentan que hubo sobrecostos Qué sé yo, la verdad Hay que sentarse a analizar a ver qué onda Pero es lo que estuve escuchando por acá Pero la verdad que quedó muy linda Y hay como un clima medio caribeño Por así decirlo Bueno, sí, selvático Estamos muy cerca de la selva del Impenetrable Acá en el Chaco Y está como ese clima hermoso Incluso ahora estamos en invierno Para mí hace calor Para la gente de acá no Pero estarán haciendo 20 grados fácil Y en el verano es tremendo el calor acá Acá está el cartel de la ciudad de Resistencia Podemos ver que en cada letra está dibujado Un elemento representativo de esta ciudad Acá tenemos los pueblos originarios El puente que une Resistencia con corriente Todos los bancos de la plaza están intervenidos Acá nos explica este cartel Que hay seis bancos de la plaza Que fueron pintados el 12 de octubre de 1962 Por el artista Raúl Monsegur Que en estos seis murales se representa A la génesis del Chaco Es bastante abstracto y me cuesta entender Esa génesis del Chaco Pero bueno, eso es lo que significa Esta muestra artística En estos seis bancos de este lateral de la plaza Miren este mural recontra psicodélico Dame todo Chaco Y alrededor de la plaza Como en casi todas las ciudades De la Argentina y del mundo Tenemos los edificios institucionales Más importantes de la ciudad Allá por ejemplo tenemos el Banco Nación Y algo que me sorprendió muchísimo Es que haya trapitos En la puerta del cajero automático Que te tiran un poco de alcohol en gel Y a cambio te piden una propina Y bueno, y allá enfrente está La Casa de la Gobernación del Chaco Es un edificio bastante raro Parece hecho por la Unión Soviética Como que no tiene mucha armonía Con el resto de las construcciones Que están alrededor de la plaza Y acá al lado de la Casa de la Gobernación Tenemos el Monumento al Perrito Fernando Que era quien acompañaba Todas las veladas de resistencia En los años 50 y 60 Se dice que el lugar donde se hacía un evento Aparecía este perrito Que vivía en las calles de la ciudad Pero que todo el mundo le daba algo para comer Una caricia Lo entraban a los eventos Era un amigo más de este pueblo Y tan emblemático Que tiene varios monumentos Y varias representaciones A lo largo de todo resistencia Esto es increíble Tienen la plaza 25 de mayo de resistencia Y me hablan en idish Me pasó en el Central Park Y ahora me pasa acá Mira vos ¿Tu nombre cómo es? Héctor Héctor Hércele Acá está en la plaza de resistencia Un topofán idish parlante Miren esto que está en la plaza Es un cargador de dispositivos a luz solar Está el panel ahí arriba Y acá están las tapitas para meter el USB Algo parecido había en la ciudad de Vietma Lo probamos y no funcionaba Vamos a ver qué pasa acá en resistencia Tampoco anda, tampoco carga Vamos a ver en otro Por ahí ese está roto No, no anda Está de facha nomás Como en Vietma Lástima que no tengo un sticker del topo por el mundo Para ponerle ahí y decir Pues topo testeado Y no funciona Para probar de que mi cable funciona bien Y todo acá Le acabo de conectar mi cargador portátil Y efectivamente Está cargando Y acá tenemos en el centro de la plaza El monumento al mismísimo general don José de San Martín Y acá al lado del monumento del general San Martín Están los carteles que piden justicia por Cecilia Que al momento que estoy grabando el video Se desconoce con certeza que fue lo que sucedió Y esperemos que se pueda avanzar en las investigaciones Y que se haga justicia Veremos qué pasa Por ahí ya cuando esté publicado Hay algún avance en la causa O incluso cuando más adelante vean este video Se sabrá un poco más de lo que sucedió Pero bueno, al día de hoy Se desconoce realmente qué fue lo que sucedió La única verdad es que Cecilia no aparece Y la sospecha más grande es que fue asesinada Ahí está el monumento a Eva Perón Que una particularidad de la provincia del Chaco Es que recién comenzó a ser provincia en 1951 Antes era un distrito federal Y el nombre que le ponen Gobernaba el peronismo en esa época Es... Presidente Perón Luego con el golpe de la libertadora Con Aramburu En el 55 Cuando viene un proceso de desperonización de la Argentina Le cambian el nombre al del Chaco Que era el nombre que tenía anteriormente Este distrito federal Y acá podemos ver esta cruz Con muchos nombres de personas Que fueron desaparecidas Durante la última dictadura militar Y también nos informa que acá enfrente Allá Se encuentra la Comisión Provincial por la Memoria Y que en ese mismo edificio Desde el año 76 al año 78 Funcionó la Brigada de Investigaciones De la Policía del Chaco Y que era el centro clandestino De detención y tortura y exterminio Más importante de la región Ahí mismo se encarcelaba Se torturaba Y se asesinaba gente Hace menos de 50 años atrás Y también acá hoy están los carteles Pidiendo justicia por Cecilia Bien, la peatonal de Resistencia Horario de la siesta Verán el vacío Solo este local está abierto En el lado donde estoy Acá se llama Arturo Ilia Que fue un presidente de la Argentina El Partido Radical Y del otro lado se llama Juan Domingo Perón Que era del otro partido Digamos El peronismo El justicialismo La grieta en plena peatonal de Resistencia Como les dije al principio del video Resistencia es la capital nacional De las esculturas Y todo comenzó acá En este lugar En el Fogón de los Arrieros En los años 60 Decidieron hacer un plan De embellecimiento De resistencia Y ahí fue donde propusieron Llenarla de esculturas Tanto en las plazas Como en las veredas De toda la ciudad Este lugar fue inaugurado En 1943 En la casa de los hermanos Boglietti Y el objetivo era Realizar veladas artísticas Según lo que dice este letrero El Fogón de los Arrieros Es un espacio cultural vanguardista En el que sobresalen El buen humor Y la cálida hospitalidad E incluso acá Está el monumento a Fernando El perro de resistencia De los años 50 Y acá está La placa que lo recuerda Algo que me gusta mucho De resistencia Es que cada 4 o 5 cuadras Tiene una avenida Con su plazoleta en el medio Un bulevar Los bulevares de los sueños rotos Le pusieron acá Y además de contar con bulevares Cada 4 o 5 cuadras Las calles de resistencia Son muy anchas Y no solo las calles Las veredas también Tenés doble espacio Para estacionar En los dos lados Podés circular tranquilo Y la vereda es bien amplia Para tener pastito Podés poner una mesita Una sillita Caminar fácilmente La verdad espectacular Incluso hay autos estacionados En la vereda Que creo que no estará permitido Como en mucha parte del mundo Pero a pesar de que lo ponen En la vereda Hay como un huequito Para pasar Acá veo que le hicieron Un monumento al indio Solari A pesar de que hay esculturas En toda la ciudad Tenemos una avenida Que la llaman La avenida de las esculturas Que es La avenida Sarmiento Y que comienza Con la escultura De el propio Sarmiento Miren Acá tenemos Una escultura al tango Nuestro género musical Que en realidad Viene de la zona De el río de la plata Tenemos la escultura Al unicornio Silvio Vení a buscar lo que está acá en Resistencia Y esta avenida Sarmiento Es una de las más lindas de la ciudad Mucha gente viene acá A pasear A caminar A darle la vuelta al perro Y además de encontrarnos Con muchísimas esculturas Vamos a ver Construcciones históricas y hermosas Como es el caso Del chalet Perrando Que era de un doctor Muy conocido de Resistencia Julio Cecilio Perrando Que vivía en esta casa Y no tuvo descendientes Donó este chalet Después medio que se vino abajo Lo restauraron en el 2015 Y hoy funciona en este edificio La Asociación Italiana de Resistencia Y está cerrado No puedo entrar en este momento A Picardía Y es un edificio emblemático De Resistencia Por todo su valor histórico Encontré un lugar espectacular Al lado de la casa Del doctor Perrando También lleva el nombre de chalet Pero en este caso Chalet Monte Que es una construcción antigua Una casa tipo chorizo Con un parque selvático Hermoso En el fondo tiene como una feria de ropa Es como medio así Palermitano Medio cheto Está como muy abierto Lo cual por el clima de acá Les permite Tener espacios muy abiertos Así Está re lindo Y me pedí un plato de Mbechú Que es como una especie De panqueque de almidón Típico de esta zona De la Argentina Y también de la zona del Paraguay Un plato típico guaraní Podríamos decir Vamos a probarlo a ver Es como una especie De lasaña Hecha con almidón De mandioca Una delicia Otro plato más Que venimos probando Típico de esta zona Que por lo que yo sepa No llega tanto a Buenos Aires Nunca lo vi Me costó El almuerzo Cuatro mil pesos Está bien Me pedí un panqueque De postre Bueno Pero No sé si está Caro o barato Ya no Tardés Noción En este momento La Argentina Pa Tienen un monumento A Jeremías Springfield No Es la escultura El colono Hecha por Luis Robati Pero posta Que se parece A Jeremías Springfield Uy Miren esta escultura Hecha por Milo Locke Zarpado Lo que está muy bueno Es que están todas Bien mantenidas Y no hay vandalismo Creo que en otros lados Ponen así Escultura por toda la ciudad Y muchas serían Vandalizadas O incluso Esta de Milo Locke Robada Debe valer una fortuna Y todas estas esculturas Tienen un concurso Que se realiza Cada dos años Se llama De hecho El Bienal De las Esculturas Y ahí ya están Los carteles Anunciándolo Que se va a hacer El año que viene Entre el 13 Y el 21 de julio Del 2024 Así que Agéndense la fecha Miren lo que me acabo De encontrar acá Una locomotora Hardie Que según lo que dice Este cartel Las Palmas Fue la primera Localidad Chaqueña Que contó con Ferrocarril Y allí se instaló En 1888 La línea de ferrocarril De Cauvil Perteneciente al ingenio De los hermanos Hardie Cuyo nombre Lleva la locomotora Y además Aquí en este lugar Donde nos encontramos Ahora Funcionó la estación Resistencia Del ferrocarril Santa Fe Con el objetivo De transportar Los productos De la forestal Que por aquel entonces Ocupaba gran parte Del norte Del norte santafecino Y el chaco Y hablando de la forestal Algo que me olvidé De decir Es que además De usar el quebracho Para hacer los durmientes De las vías De los trenes Y los postes Para que pase El cableado eléctrico También producían Tanino Que se usa Para el curtido De los cueros Van con dos tortas En la mano Zarpado Me hacen acordar A los chinos Porque van todos Con las motos Y llevan De todo en la moto De hecho Ayer vi una persona Llevando Unas chapas Boludo Es un peligro eso La mayoría De las personas Van sin casco Gente de resistencia Vamos Usen casco Che Y resistencia No solamente Es la capital nacional De las esculturas No solamente Tiene esculturas En cada una De sus calles Y de sus plazas No solamente Tiene una avenida De las esculturas Sino que también Tiene La rambla De las esculturas Algunas son tan abstractas Que ni se entienden Por ejemplo Esta de acá Se llama Identidad Me hace acordar A cuando el padre De Miljas Dibujó a la dignidad Miren este Se llama Ecuanimidad De ánimo Hay que conseguir La sustancia Que consume esta gente Para muchos El universo Es un misterio Acá En resistencia Chaco Está resuelto Con ustedes El universo Y este concurso Bienal de las esculturas Se lleva a cabo En este parque Que está al lado De la rambla Que es el parque Dos de febrero Se lo llama El parque intercultural Y acá dentro del parque Tenemos el museo De las esculturas Urbanas del mundo Museum Se llama Y acá Diferentes artistas De todo el planeta Tierra Vienen a traer Sus esculturas Y las exponen En este museo Y en sus alrededores Ya en la parte Del parque Hablaba de abstraerse Este se llama Directamente Sin título Hacé lo que quieras Acá No, miren esta Que flashera El mundo de los pollos Se llama Lo hizo Vincent Llewoy De Francia Me gusta el arte Esta por ejemplo Se llama Rhythm of Nature El ritmo de la naturaleza Y fue hecho Por Hannah Hurran De Estados Unidos Miren esta Viene desde China Se llama Para siempre Y lo hizo Chan Zihuah Y esta que tenemos acá Es como La más emblemática De todas Me parece Al menos Cuando pones Este parque En Google Maps Lo primero que te sale Es esta escultura Que se llama Les Forts Opossé O una cosa así Se pronunciará Y fue hecha por Dan Lestander Y Ricky Sandberg De Suecia Que tool eh Sabían ustedes De esta movida Que hay en Resistencia Chaco Me imagino Que esto no se da A conocer tanto Es como que Siempre vienen Vamos a llamar Las malas noticias De estos lugares Y toda esta movida Cultural Y todo lo que Significa Esta ciudad Y esta provincia Está como Bastante Dejado de lado Seanme sinceros Ponganme en los comentarios Si ya conocía Toda esta movida De las esculturas En Resistencia O no tenía Ni la más pálida idea Sean sinceros No me vengan A chamullar acá Nos encontramos En otro parque Que es el parque De la democracia Y acá tenemos El cartel Que dice Chaco Es muy típico De sacarse la foto Acá Así como Se lo sacan En el de Resistencia También lo hacen En este Que lleva El nombre De la provincia Y Chaco Originalmente Se pronunciaba Como Chacú O algo así Y se cree Que puede venir Tanto del idioma Aymara Como del Quichua En Aymara Significa Tierra del Chacú Que era una tierra Muy especial Como una especie De arcilla Que se creía Que tenía Propiedades curativas Incluso la tierra De acá Era bastante Usada Para la alfarería Y en Quichua La palabra Chacú Quiere decir Cacería En esta zona Se hacían Las casas De animales Para alimentarse Pero Lo usaban De una forma Autosustentable Es decir No había una depredación Sino que tenían Una conciencia Ambiental Y hablando Del Quichua Y de la Aymara Debemos recordar Que la provincia Del Chaco Contiene en ella Una gran herencia De pueblos originarios Y esencialmente Acá nos podemos Encontrar con poblaciones Con tobas Con los huichis También mucha Influencia De los guaraníes Pero es algo Que lamentablemente No se habla En las calles De resistencia Hubo una gran Asimilación Y también Una gran Dominación Forzosa Por parte Del gobierno Argentino De finales Del siglo XIX E incluso Principios Del siglo XX Y de hecho El Chaco Es emblemática Por lo que se llamaba El oro blanco Que es el algodón Y tenían Y tenían como mano Que quizás tenga que ver También por las inmigraciones De todos esos países Estamos en la terminal De ómnibus De resistencia Y dice ahí Bienvenidos a nuestra tierra En español Y después está traducido A idioma com A mocoid Y a huichí Todos los idiomas Del Chaco En un mismo cartel Y acá mismo Desde esta terminal De resistencia Yendo para otros destinos Me voy a despedir De este capítulo De un topo por el mundo Espero que les haya gustado Y nos vemos La próxima